un vídeo más mi gente para perder el tiempo pero esta vez que va a perder el tiempo soy yo se ven eso porque antes yo lo ponía a perder el tiempo a ustedes pero ahora tiene cariño estoy grabando un vídeo pero quién es cariño estoy grabando un vídeo pero en un vídeo no puede salir cariño porque se supone que tú estás haciendo un vídeo de una sopa que te hice ahí dice cariño dime espérate te dije un vídeo más mi gente para perder el tiempo empecemos el que quiera perder el tiempo que lo pierda no te juegues conmigo agustín tú me conoces no verdad bueno yo voy a llamar a ese estúpido quítate de ahí yo voy a llamar a ese estúpido y Gracias por ver el video.